¿Qué es el binomio al cubo? Bueno, vamos a tener mucho cuidado con el uso de la fórmula, vamos a hacer el primer ejemplo, a ver, es menos 5x a la 2 más 2x, anda haciéndolo conmigo, despacito, tranquilos, fíjate, ¿qué tengo que hacer? Tomar el primer término y elevarlo al cubo, bueno, tomémoslo, primer término, menos 5x a la 2 y lo vamos a elevar al cubo, ahí está. Fíjate el paréntesis para que el cubo pueda afectar a todos, porque es hecho en la distributiva. Después tenemos más, 3, 3 por el primero al cuadrado, o sea, ponemos el primer término al cuadrado, menos 5x a la 2 al cuadrado, por el segundo término que es 2x. Más, ¿qué ponemos después? 3 por el primer término que es menos 5x a la 2, por el segundo término al cuadrado, o sea, ponemos por 2x al cuadrado. Más, el segundo término al cubo, más el segundo término al cubo, 2x al cubo. Bueno, empecemos ahora a hacer cálculos, a ver, tenemos menos 5x cuadrado al cubo, acá distributiva, todo el mundo recibe el cubo. Menos 5 al cubo es menos 5 por menos 5 por menos 5, o sea, menos 125. Después, x cuadrado al cubo, ahí tenés x cuadrado al cubo es potencia de potencia. Ahí los exponentes se multiplican, acordate. Cuando tenés potencia y potencia, los exponentes de la x se multiplican, o sea, que nos queda x a la 6. Bueno, acá mucho cuidado con esto, ¿ves? Este no es un menos 5, es un menos 5 al cuadrado, o sea que, fíjate, yo puedo multiplicar 3 por 2x, eso me da positivo 6x. Pero aparte, tenés que resolver el cuadrado, menos 5 al cuadrado da 25, y x cuadrado al cuadrado, potencia de potencia, se multiplican los exponentes de la x, te quedan x a la 4. ¿Ves? No podés salir y hacer 3 por 5, 15, y al cuadrado no. Vos no me podés hacer 3 por 5, 15, y después elevarlo al cuadrado. Si yo tengo, por ejemplo, 3 por 5 al cuadrado, no tengo 3 por 5, 15, tengo 3 por 25. Tenés mucho cuidado, acá primero hay que resolver los cuadrados, antes de salir a multiplicar por el resto. Bueno, a ver, sigamos. A ver, aquí, ¿qué tenemos? Esta cuenta la puedo hacer esta multiplicación, pero yo no puedo multiplicar este 3 con el 2, porque este 2 está al cuadrado. Tenés mucho cuidado. Primero, fíjate, hagamos, 3 por menos 5, menos 15, x a la 2, ¿no? O sea, dice, 3 por menos 5, x a la 2. Y ahora sí, el cuadrado, 2 al cuadrado, 4. x al cuadrado, x al cuadrado. Bueno, vamos al último término. El último término tenés, 2 elevado a la tercera, que es 2 por 2 por 2, que da 8. Y x a la 1, a la tercera, x a la tercera. Bueno, nos quedaron un par de cuentitas acá para hacer. 6 por 25 y 15 por 4. Bueno, vamos a hacerlas abajo. Es menos 125, x a la sexta. Y yo por una cuestión de seguridad y de rapidez les voy a hacer con calculadora. 6 por 25, 6 por 25 da 150. Más 150, x al cubo, a la cuarta. Acá tenemos 15 por 4. Menos 15 por 4 nos da 60. 60, bueno, a ver, acá, acá hicimos macana. Vamos a corregir las macanas que hicimos acá. Acá multipliqué 6 por 25, que era 150. Pero faltaba multiplicar x a la 4 por x. En la multiplicación se suman los exponentes y nos queda, fíjate, 4 de esta x y 1 de esta x, 5. x a la 5. Y acá, que hicimos 15 por 4, que nos da 60, tenemos que multiplicar x a la 2 por x a la 2. ¿Y cómo se multiplica? Sumando los exponentes. La multiplicación es cuando tenemos potencias de igual base, colocamos la misma base, que es x, y sumamos los exponentes. Bueno, más 8x a la tercera. Y ahí quedó finalizado. Fíjate que el resultado de un binomio al cubo te da un cuatrinomio, te da 4 términos, ¿eh? 4 términos que corresponden a este desarrollo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, dale. Porque esto es cuestión de práctica y de aplicar algunas reglitas que son esenciales en matemáticas, ¿no? El buen uso del paréntesis, como yo le digo. Bueno, vamos al segundo ejemplo. Tenemos menos 2x y menos 7x a la 2. Todo esto elevado a la tercera. Bueno, empezamos. A ver. Primer término. Tomas el primer término y lo elevas al cubo. es menos 2x elevado al cubo. Luego viene más 3. Fíjate. Por el primer término elevado al cuadrado. por el segundo término. Por el segundo término, que es menos 7x2. ¿Eh? Fíjate. 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 3 por el primero al cuadrado por el segundo. Más 3. Ahora viene el primer término, menos 2x, por el segundo término al cuadrado. O sea, por menos 7x2 al cuadrado. Ahí tenés. 3 por el primero por el segundo al cuadrado. Más el segundo al cubo. El segundo es menos 7x al 2. Y esto va al cubo. Bueno. A ver. Empecemos aquí. Menos 2x al cubo. Bueno, menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8. x al cubo es x al cubo. Acordate, por favor, que este cubo afecta a todo. No distributiva. Acá. Presta atención a esto. Por favor. Presta atención a esto. Se me cayó la tiza. Bueno. Presta atención a esto. Ni se te ocurra hacer 3 por 2, 6. Este no es un 2, chicos. Es un 2 al cuadrado. ¿Eh? Presta atención a eso. O sea, acá, por ejemplo. Yo puedo hacer. A ver. 3 por menos 7 lo puedo multiplicar. Así me da menos 21. ¿Sí? Menos 21x2. Ahora, con tranquilidad, hace el cuadrado. Menos 2 al cuadrado da 4 positivo. Todo el número del cuadrado. O sea, todo el número elevado al exponente parda positivo. Y x al cuadrado, x al cuadrado. Vamos al segundo de los desarrollos aquí. Bueno, sería el tercer término, ¿no? Fíjate. El cuadrado dijimoslo para después. ¿Puedo hacer 3 por 2? Sí. 3 por menos 2 me da menos 6x. Y ahora, con mucha tranquilidad, hacemos el cuadrado. Menos 7 al cuadrado da positivo. Da 49, ¿no? 49. x a la 2. A la 2, acordate de que potencia, potencia, multiplicar los exponentes. Bueno, sigamos. Menos 7 al cubo. Bueno, a ver, ¿cuánto da menos 7 al cubo? Menos 7 al cubo da 343, ¿no? A ver. 7 al cubo da 343, negativo, ¿no? Menos 343. Acordate que el exponente par, cuando el exponente es par, el resultado siempre es positivo. Cuando el exponente es impar, se respeta el signo de la base, en la negativa. Y x2 a la 3 da x a la 6, porque multiplicás los exponentes. Bueno, a ver, sigamos. Tenemos. Menos 8x a la tercera. Acá. ¿Qué tengo que hacer? 21 por 4. A ver. 21 por 4. Esto da negativo, ¿no? 21 por 4 es tanto como 84. Y ahora vienen las x, ¿no? x a la 2. Por x a la 2 sumamos los exponentes y nos queda x a la 4. Vamos al tercer término. Menos 6 por 49. 6 por 49. Esto me da menos 294. ¿Y qué hacemos con las x? Bueno, se está multiplicando, así que sumemos los exponentes. 4 y 1, 5. Y el último término no hay nada a cazar. Bueno, como verás, asunto terminado, pero es cuestión de práctica. Es cuestión de que vayas haciendo paso a paso. Aplicando la fórmula paso a paso. Resolviendo los cubos, resolviendo los cuadrados, resolviendo las multiplicaciones. Acordate que cuando multiplicás de igual base, se suman los exponentes con las x. Acordate que cuando es potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Acordate que si el exponente es par, siempre da positivo. Y acordate de esto, por favor, no te me voy a olvidar. Si yo te digo, esto te lo repito porque he visto montones de horrores con esto, ¿no? Yo no puedo hacer 3 por 2 ahí al cuadrado, no. Esto es 3 por 4. El 4 está escrito de otra manera. Mira, es 3 al cuadrado. Si yo quiero que vos multipliques 3 por 2 y después lo hagas al cuadrado, lo que tengo que hacer es ponértelo así, ¿no? Ahora sí, es 3 por 2 al cuadrado. Bueno, tené mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. Bueno, espero que sea claro tus dudas. No te quedes con dudas. Hacemelas llegar. Hacemelas llegar que te las voy a evacuar. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.